Y la era Bowling de los Denver Bronkers llegó a su fin este martes y también con esto inicia la era de los Waltons. Rob Walton de 77 años, la nieta de Sam de los legendarios supermercados. Walmart, Kerry Walton Penner y su esposo Greg Penner son los socios principales del nuevo grupo propietario de los Bronkers que compró el equipo a través de una subasta hace dos meses por el récord precio de los deportes de América del Norte con 4,650 millones de dólares. Incluso si la inflación de nuestra nación ha causado que las acciones de Walmart caigan en los últimos meses, como cualquier otro negocio que cotiza en bolsa, el valor neto de Rob Walton fue incluido recientemente en 59.7 mil millones de dólares por Forbes, lo que convertirá al propietario más rico de la NFL de conferencia.